Muy buenas tardes a todos, se me oye bien, entiendo, y si no, ya Esther me lo indicará, pero muy buenas tardes a todos y muy buenos días también a los que os incorporáis de América Latina, de México, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Brasil. Un saludo muy particular a los amigos de la Fundación. Estamos también muy satisfechos de la respuesta de este segundo webinar y de cómo pueden responder los patronatos y las juntas directivas a la crisis del COVID, este ciclo que hemos iniciado. Y como ya se ha comentado, Esther, para los que no pueden asistir porque las plazas, desde el punto de vista, digamos, de la plataforma son limitadas, pues tendréis la posibilidad de seguirlo en YouTube. Hoy tenemos también, yo creo que la suerte y el privilegio de contar con la presidenta Mari Carmen Garmendia y con Gerardo Monárez, el director de la Fundación Matía, que les agradezco ya la respuesta tan pronta y tan generosa que han tenido porque inmediatamente cuando le planté la posibilidad de tener esta conversación para que nos hablasen de su experiencia, pues respondieron de manera muy positiva y muy rápida. Antes, digamos, de dar la palabra a los invitados, dejarme hacer una brevísima recapitulación de lo que vimos en el webinar anterior, sobre todo pensando en los que no asististeis y os habéis incorporado en esta sesión por primera vez, que les puede serviros un poquito de introducción, ¿no? Pero en ese primer webinar, los que estuvisteis y recordáis, el primer webinar tenía el objetivo de ayudaros a preparar un plan para los próximos 15 días. Y lo habíamos titulado, pues conscientemente, cómo pueden responder los patronatos y las juntas directivas a la crisis del COVID, un plan para los próximos 15 días. Nuestra intención no era entrar en grandes reflexiones estratégicas, sino destacar los cinco o seis puntos que, en nuestra opinión, debían centrar la atención de los órganos de gobierno y de la dirección en esos momentos. Y, por tanto, nos íbamos a centrar exclusivamente en el corto plazo, pues ya habría ocasión de abordar el largo plazo más adelante. En este gráfico que os mostramos, os mostramos un poquito las cuatro áreas en las que nos centramos en la introducción ese día y que nos parecía que eran las áreas centrales, como veis ahí, salud y seguridad, temas de comunicación, temas de gestión de la tesorería y la ligidez y la identificación de los riesgos y planes de contingencia. Eran como las cuatro áreas que debían centrar la atención del corto plazo. Y por debajo de esas áreas habían unas áreas que llevábamos transversales, que era, por una parte, la atención a la misión, lo importante que era tener presente la misión en cada una de las decisiones que teníamos relacionadas con él. Javier, ¿se te está cortando? Acabamos que teníamos que tener... Javier, se te está cortando el audio, no sé si me escuchas. Sí, se me oye mal. Se te ha ido un momento, vale, continúo. ¿Se me oye bien ahora? Sí, ha habido un momento que se ha quedado silenciado. Cortado, silenciado, ¿no? Bueno, pues en relación con las dos áreas, os comemos que las respuestas al cuestionario que hacíamos mostraban como algunos resultados que ponían de manifiesto a veces importantes carencias de la misión en la parte del compromiso. Si os acordáis, en el cuestionario, por una parte, pues nos encontramos en el gráfico que os mostramos a mí, pues hablábamos de que había el 52% de las organizaciones en su patronato, su junta directiva, apenas se había reunido. Y, por otra parte, en otro gráfico, en la mitad de las organizaciones, ninguno de los patronos hacía aportaciones económicas. Eran como dos elementos que hacían referencia a quizá el poco compromiso que había por parte de los órganos de gobierno. Y, en relación con la misión, pues las cuestiones, las respuestas al cuestionario mostraban que el 67% de las organizaciones no contaba con una misión explícitamente formulada. O bien que la formulación era muy genérica, confundiéndose muchas veces la misión con la enumeración de las actividades que hacía la organización. O, simplemente, la misión era tan absolutamente amplia que cabía prácticamente de todos, ¿no? Terminábamos esa sesión anunciando este webinar que vamos a tener hoy, en la que queríamos invitar a la presidenta y al director de la Fundación Matía para reflexionar con ellos sobre estos puntos y que nos compartieran su experiencia de cómo habían abordado esta crisis y cómo siguen respondiendo a la crisis en la actualidad, ¿no? ¿Por qué ellos, no? ¿Por qué la Fundación Matía? Bueno, pues porque es una organización, nos parecía que por el sector de actividad al que se dedica, especialmente golpeaba, ¿no? Como sabéis, atiende a los mayores de edad, a la tercera edad, cubren por una parte todas las áreas que hemos visto, cuentan con un equipo directivo muy profesional y muy comprometido, y también un patronato también con mucha dedicación y comprometido. También de renovación y de transformación, que nos lo contará con más detalle Carmen, pero que no han dejado de trabajar en estos temas por esta crisis, sino que han seguido impulsando, ¿no? Bueno, para contarlo, pues tenemos hoy aquí a Mari Carmen Garmendia, que es la presidenta de la Fundación Matía desde hace cuatro años, aunque anteriormente, pues ya ocupó la vicepresidencia, yo creo que ya lleva, ya me corregirá ella, cerca de siete o ocho años en la Fundación, y a Gerardo Amunariz, que es su director general desde hace casi diez años, ¿no? Carmen Garmendia es licenciada en Filología Románica y doctora en Psicología, y ha ocupado diversos cargos políticos, como ha sido consejera de Cultura del Gobierno Vasco y secretaria de Política Lingüística, y la cual ya está apartada de la política y se dedica, básicamente, dedica su tiempo a impulsar distintas instituciones, entre otras cosas, aparte de ser presidenta de la Fundación Matía, que le ocupa mucho tiempo y dedicación, también es presidenta de la, no sé si la sociedad o el Instituto Oceanográfico de San Sebastián y también miembra del patronato del Museo Aquarium, de San Sebastián, que os recomiendo que visitéis cuando vayáis ahí. Bueno, María Carmen, yo ya casi termino, y que comencé dándote las gracias por estar aquí con nosotros, y tienes la palabra, quizá para que nos cuentes un poquito lo que es Fundación Matía y tu papel, digamos, como presidenta en esta etapa, en esta etapa anterior como presidenta y en estos últimos tres meses tan intensos que habéis tenido relacionados con esta crisis. Muchas gracias y bienvenida. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Perfectamente. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias, Javier, por la invitación que nos has hecho a Gerardo Amunarriz y a mí para que compartamos este tiempo de esta tarde del 2 de junio con todos vosotros. Voy a encuadrar o enmarcar lo que es la Fundación Matía. Debemos su existencia a las voluntades testamentarias de un señor que se llamaba José Matía Calvo, a la vez del odio, que hoy en día se denominaría como un emprendedor que hizo su fortuna muy grande, muy cuantiosa, por cierto, dedicado al comercio marítimo en aquel periodo colonial de mediados del siglo XIX. José Matía Calvo, al final de su vida, no tenía descendencia, vivía en Cádiz, donde se instaló definitivamente los últimos años, y cuando sintió que le llegaba la hora de la muerte, dicen los que han, entre ellos el doctor Xavier y Barzaba, los que han analizado su vida y su obra, que decidió hacer, así literalmente, algo que plazca a Dios. Eso se tradujo en que ordenó que su cuantioso patrimonio, como he dicho antes, fuera destinado a la atención de las personas que estaban en una situación, que estuvieran en una situación muy difícil. Literalmente dice, recogir y hallar segura subsistencia durante los días de su vida y ser asistidos en sus enfermedades a los ancianos o impedidos absolutamente para el trabajo. Estamos hablando del último tercio del siglo XIX. José Matía Calvo, por lo tanto, falleció, pero su nombre y su obra perduran, tanto en Cádiz como aquí en San Sebastián y en la provincia de Guipúzcoa. He de decir que la fundación, yo hablo únicamente de la fundación Matía de San Sebastián o de Guipúzcoa, tiene el mismo nombre, la de Cádiz, pero son dos instituciones que han hecho su camino de modo separado. Quiero decir que Cádiz tiene su propia historia y nosotros tenemos la nuestra, aunque el ámbito de dedicación es muy similar o casi igual. José Matía Calvo dejó sentado lo que quería hacer, hubo una serie de avatares que superar para que sus voluntades fueran cumplidas y he de decir que, lo voy a repetir una vez más, no ante vosotros, pero Gerardo me lo ha oído muchas veces y probablemente Javier también, que la fundación Matía ha transitado a través de tres siglos, el último tercio del siglo XIX, todo el XX y vamos, estamos ya en el 2021. Ha tenido una vida no exenta de avatares y dificultades, algunos momentos de crisis durísimos, pero ha recorrido el camino sin solución de continuidad y hoy, aquí en plena crisis derivada del COVID-19, estamos, para decirlo con una expresión coloquial, al pie del cañón, teniendo desde luego muy presente el propósito de la fundación y en cuanto a patronato y equipo profesional, teniendo también muy claro el papel que tanto a ellos, a los profesionales, a Gerardo y a todos los profesionales de la casa y al patronato, conmigo, la presidencia, nos toca hacer. Dicho eso, querría hacer un breve repaso del camino que hemos recorrido en estos últimos cuatro años para que se entienda por qué hemos sido capaces de responder del modo en que lo hemos hecho a esta crisis del COVID-19 en este tiempo que va desde febrero hasta junio, y todavía lo que queda, evidentemente, pero en los momentos álgidos de la crisis, yo creo que hemos funcionado del modo en que lo hemos hecho porque había un trabajo previo realizado desde aproximadamente, bueno, toda esa vida que he relatado, pero en lo que se refiere, diríamos, a tiempos más cortos, a lo que hemos llevado a cabo como fundación, al papel de la fundación, al papel del equipo profesional, aproximadamente desde el año 2014. Yo llegué, Javier, a la fundación hace un poco más de 7 u 8 años, creo que fue hace 14 años, y Gerardo llegó, si mal no recuerdo, en el año 2011. Por lo tanto, yo soy un poquito anterior a él y él sustituyó al anterior director general que se jubilaba exactamente en junio del 2011, ahora hace nueve años. Yo tenía una serie de intuiciones, como me ha pasado muchas veces en la vida, sobre el papel que la fundación Matía debería llevar a cabo. Había cosas que compartía y otras que me parecía que se estaban quedando un poco como, como diría yo, como de fotografía color sepia. Entonces, intuía que aquello tenía que llevar a cabo una reflexión y una serie de cambios que no sabía exactamente cómo había que materializarlos, pero veía que había que sacudirse algunas inercias y, desde luego, adaptarnos a los tiempos. Pues, independientemente de los cambios que ha habido en las leyes de fundaciones y, lógicamente, nuestra puesta al día también con nuestra fundación, era muy consciente de que teníamos que reflexionar sobre el papel que teníamos que desempeñar. Ahí ocurrió algo muy interesante, que lo recordábamos hace todavía muy poco tiempo, Gerardo y yo. Dando vueltas a esto que acabo de mencionar, Gerardo descubrió un libro que se llama Guía práctica de buen gobierno para las ONG, Asociaciones de Utilidad Pública y Fundaciones. Y se puso en contacto con el ICO, asistió a una jornada organizada por el ICO y allí conoció a Javier Martín Cabana. Previamente, nosotros habíamos iniciado ya nuestro proceso de reflexión con la ayuda de un experto en marketing, que se llama Enrique Larumbe, que nos ha ayudado muchísimo, un experto pamplonés radicado en San Sebastián y que estaba trabajando con los equipos profesionales de la Fundación Matía en aras de la identificación de la marca Matía. Y bueno, Gerardo pensó, pensó muy bien, reflexionó sobre la aportación de Enrique Larumbe, que Enrique también podría ayudarnos a los miembros de la Fundación, cosa que se llevó a cabo a través de una primera reunión y después de una serie de talleres. Y Gerardo, perdón, Enrique nos ayudó a identificar la marca Matía, qué es Matía hoy y aquí, cuál es su propósito, qué papel juega, etcétera, etcétera. Pero también nos ayudó a reflexionar sobre nuestra identificación con la marca Matía. Y he de decir que no fue una labor fácil por aquello de que, bueno, cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de la Fundación tenía su modo de ver las cosas, bueno, pues muchas veces particular, no sujeto, diríamos, a una revisión en profundidad. En fin, había una serie de cuestiones que hicieron que esas reuniones fueran muy, muy interesantes, pero no siempre fáciles. Pero no obstante, pudimos avanzar en nuestra reflexión. Y luego, la llegada de Javier Martín Cabana con un taller que nos impartió en el año 2015-16, tendría que mirar a la nota, pero bueno, no me despisto, es el 15 o el 16, probablemente el 15, avanzamos todavía mucho más. Yo recuerdo, y esto quiero que las personas vinculadas a fundaciones ONG, si mi experiencia puede valer, tomen en cuenta, Gerardo y Javier, perdón, Javier, nos habló de la gobernanza, nos habló de la función, del papel que ha de jugar el patronato de una fundación, nos habló de que tenemos que proporcionar luz y calor. No lo olvidéis, luz y calor al equipo profesional, al director general y a todas las personas que trabajan en la institución. Y también nos habló de las luces largas, hacia dónde tenemos que mirar. Eso ha tenido continuidad con otra serie de encuentros y también con una serie de entrevistas personales, con todos y cada uno de los patronos. Y ahora, en este momento en el que están coincidiendo, por un lado, la crisis del COVID-19 con todo lo que conlleva y sus consecuencias, y nuestra finalización como patronato del mandato de cuatro años para los cuales fuimos elegidos y nombrados, seguimos caminando sin dejar de hacerlo, sin pararnos, sin quedarnos en stand-by ni un solo segundo. Evidentemente, el equipo de profesionales, los sanitarios, los auxiliares, administración, finanzas, fisioterapia, limpieza, todo el mundo en Matía ha rimado el hombro de un modo extraordinario, ejemplar. Y nosotros, como patronato, hemos estado también trabajando y hemos ido de la mano y al mismo tiempo nosotros estamos trabajando para que ahora, en junio, este mismo mes, dentro de nada, dentro de dos semanas, podamos renovar el patronato y podamos seguir ahondando, reflexionando sobre cuál es nuestro papel en la gobernanza de la Fundación y sobre todo lo que debemos hacer en tanto que patronos. Con un grandísimo respeto, Javier nos ha ayudado muchísimo en eso, en reflexionar sobre el respeto y la confianza y la lealtad que nos debemos. Los patronos de la Fundación, la Junta de Patronos de la Fundación, y el equipo de profesionales, todos los profesionales, el director general a la cabeza de la institución. Creo que el hecho de que hubiera un trabajo previo de cuatro o cinco años, en aras de eso de una mejor gobernanza, de una mejor, más adecuada asunción del papel que nos toca, del aumento, muy importante cualitativamente, de la confianza entre dirección general y patronato de la Fundación, ha permitido que pudiéramos afrontar esta situación tan difícil y tan compleja, muy complicada, bueno, todos lo sabemos, del modo en el que lo hemos hecho. Creo que ha servido además para crecer en esos valores que he mencionado, en el compromiso, en la lealtad, en la confianza, en todo eso, en la asunción total del propósito de la Fundación, en la atención centrada en la persona, en los mayores de nuestra sociedad, en los mayores discapacitados de la sociedad, y también ha servido para que, permitidme que lo pueda decir, para que veamos con mayor claridad, mayor seguridad y vivamos mejor la función que nos corresponde como patronos de una fundación de estas características, una acción privada sin fines de lucro. Muchas gracias, Mari Carmen. Luego tenemos ocasión de pasar a las preguntas y efectivamente yo creo que es un ejemplo de cómo en tiempo de crisis se puede abordar un tema tan aparentemente crítico que todo invita a que espere, pero vosotros no habéis decidido continuar adelante como es nada más y nada menos que la renovación del patronato, que es un proceso siempre complicado, siempre difícil, que exige mucha mano izquierda, que exige mucho trabajo previo que tú has comentado, luego seguramente nos podrás dar más detalles de cómo se ha venido haciendo eso y cómo lo habéis venido abordando. Y ahora, si te parece, vamos a pasar a Gerardo, Gerardo, como comentas, lleva 10 años al frente, casi 10 años al frente de la dirección de la Fundación Matiá, Gerardo es ingeniero industrial y de organización por la Universidad de Navarra y luego ha completado estudios también en Garrigues, la Universidad de Deusto y el IESE, ha desempeñado también diversos cargos en empresas como el grupo PISEN, si no recuerdo mal, y también CEATEGOS. Hace 9 o 10 años Gerardo se incorporó como director general. Yo sí te pediría, Gerardo, si nos puedes un poquito resumir, entiendo que no es fácil, pues en 15 minutos, 15 o 20 minutos, ¿cuáles han sido las principales decisiones que habéis tomado el equipo directivo? Por una parte, en la relación con el patronato, que entiendo que querría estar informado, y luego también, ¿qué cosas habéis organizado en estas áreas que hemos visto de temas de proteger la salud de los empleados, de vuestros clientes, en temas relacionados con el tema de la comunicación, con el tema de la gestión de la tesorería, en fin, y teniendo siempre presente el propósito y la misión de la organización. Pues cuando quieras. Pues nada, muchas gracias, no se me oye bien, Javier, Ester y a todos los, veo algunas caras conocidas. La verdad es que tengo que reconocer que Javier nos puso presión porque elevó mucho el nivel de la audiencia, entonces a uno siempre está retador, sobre todo cuando no tiene experiencia en hacer webinars. Pero bueno, intentaré ser claro, directo y entendible, comprensible. Sí que es verdad que hablo desde mi posición subjetiva de toda esta crisis, como director general de una organización en la que trabajamos 1.340 personas, para que os situéis, en donde habitualmente tenemos una colaboración de unos 3.500 voluntarios, tenemos 18 centros, todos en Guipúzcoa, hospital, centro de día, hospital concertado con el ámbito de salud, centros de día, 8 residencias, gimnasios de rehabilitación, apartamentos, actividad, yo diría, bien interesante en todo lo que sería el envejecimiento activo en 60 municipios vascos. Entonces es una realidad bastante diversa y plural y sobre todo, lo que a mí me parece que tiene gran valor, tener nuestro instituto de investigación. Yo creo que esto está desde el origen, como decía Mari Carmen, esta capacidad de adaptarnos, de aprender, de responder a las necesidades de la gente, llevó que a principios de los 2000 se constituyera un pequeñito grupo de investigación y ahí tenemos una fundación para la investigación. De hecho, nuestro propósito, que yo creo que es lo nuclear aquí, el de acompañar a las personas en su proceso de envejecimiento, decimos que es para mejorar su bienestar. Aquí y en este bienestar podríamos hablar un poco de qué bienestar, físico, cognitivo, afectivo, emocional, cómo integramos todo esto. Y generando conocimiento, continúa la misión, generando conocimiento desde el instituto y servicios personalizados para la promoción de su autonomía y dignidad. Claro, estos principios de autonomía y dignidad suponen un reto organizativo enorme porque implica entender el cuidado, bueno, entendemos el cuidado como una relación entre dos partes, ¿no? Y claro, entender el sistema, yo creo que a nivel micro, a nivel pequeño, es como yo diría que lógico, ¿no? Y parece normal a través de la relación conseguir completar todas estas necesidades multidimensionales de las personas. Pero cuando lo escalas a nivel organizativo, una organización que estamos hablando de 1.300 personas, 3.458 voluntarios, 18 centros, una actividad de unos 52 millones de euros, dado datos un poco también para concretar, ¿no? De qué estamos hablando, pues supone descentralizar la toma de decisiones en pequeños equipos y unidades que sean ellas, a través de las relaciones, que se autogestionen, ¿no? Y esto es en lo que estamos trabajando con la ayuda y el apoyo de las instituciones vascas, la ayuda de la parte investigadora de innovación del instituto y los propios equipos asistenciales, junto con el patronato, para cómo sistema ir avanzando cada vez en hacer de manera más eficaz, o tener más impacto en nuestra misión con los recursos disponibles, ¿no? Y en este itinerario estamos trabajando. Claro, aquí entendemos la organización como una realidad de personas que nos relacionamos para conseguir un propósito, pero estamos viviendo entre dos entornos, uno externo, cara con el COVID, hemos sido muy conscientes de él, y otro interno, el de las propias personas que participan. Y en el COVID también está emergido con fuerza todo esto que hemos visto todos, miedos, inseguridades, incertezas, huidas, no sé, todo tipo de factores, ¿no? Entonces, con esto yo creo que nos podemos situar un poco con cuál es la realidad de Matías, ¿no? Claro, llega el COVID y ¿qué pasa? Que se nos mueve todo, ¿no? Se nos mueve el entorno externo y se nos mueve el entorno interno. Se nos mueve toda la organización. Y tenemos que adaptar a esta nueva situación. Pero claro, si normalmente los cambios van a una velocidad de crucero, las de ahora van a una velocidad de rayo, no sé, es un cambio de tal velocidad que nos dificulta mucho, ¿no? La gestión. Ahora, en Matías, para que os situéis, si ponemos como tiempo intermedio la alarma sanitaria, ¿no? El 14 de marzo, el 2 de febrero, el 2 de marzo, perdón, finales de febrero ya hubo algún movimiento en compras, pero el 2 de marzo se reunió la comisión de infecciones que tenemos en la fundación. En los años 2000, 2006, se consiguió la Q de oro y esa cultura del FQM, de los equipos de innovación sigue estando presente. Le hemos, diría yo, le hemos aligerado bastante debido a este cambio de descentralización y de autogestión de los propios equipos, pero sigue estando, ¿no? Es decir, hay comités, equipos que trabajan por toda la fundación. Entonces, el 2 de marzo se junta la comisión de infecciones y empieza a valorar los riesgos. Del día 3 de marzo, hay una reunión con el Departamento de Salud, con la parte epidemiológica, para ver las consecuencias de todo esto. Y el mismo día 3, lo que hicimos fue esta comisión lanzar un primer, yo diría que protocolo interno o normas, medidas, que a través de la enfermería, de los equipos de enfermería, empiezan un proceso de formación a todos estos equipos que tenemos por la casa, ¿no? Estamos hablando de unas 75 unidades de convivencia y unos 52 equipos autogestionados de mejora, ¿no? Para que os situéis de qué estamos hablando. La práctica habitual que tenemos en Matía, es los miércoles a la mañana, se reúne el comité de dirección todos los miércoles, ¿no? Y las comisiones ejecutivas, las comisiones del patronato, normalmente tenemos los dos patronatos anuales, el de navidades y el de junio, y luego solemos tener dos, tres, dependiendo al año, a veces cuatro, monográficos para tratar temas, ¿no? Y la comisión ejecutiva lo que hace es reunirse aproximadamente cada mes y medio, una cosa así, para hacer un seguimiento de la actividad. Luego, además, tenemos dos comisiones más, una de doctoría y cumplimiento que normalmente trabaja más en primavera para el patronato de junio tener todas las juntas auditadas y luego hay otra comisión de gobierno y nombramientos, ¿no? Que se puso en marcha en el 2016 y ha empezado a trabajar esta legislatura, por decirlo de alguna manera. Y ahora, como comentaba Mari Carmen, de navidades a esta parte, pues ha empezado con todo el proceso de entrevistas individuales, valoración con el apoyo de Javier y de la fundación en cómo es el gobierno de la misma, de la fundación, para llegar a junio ya con una propuesta de renovación del patronato y entrada de nuevos patronos, ¿no? Bueno, ese es un tema y eso ha continuado a pesar del COVID. Como seguía, el 3 de marzo se lanza este protocolo interno y en el 12 de marzo, miércoles, para que os situéis dos días antes de la alarma sanitaria, en el comité de dirección de los miércoles, ya vemos la necesidad de transferir la toma de decisiones a un comité de crisis. Montamos un comité de crisis, intenta ser lo más multidisciplinar posible, en él yo no estoy, intencionadamente, con personas de ámbito sanitario, social y de gestión, ¿no? O más de la parte más de organización, ¿no? Para poder ser ágiles en la toma de decisiones. Se ponen a trabajar en marcha y en el siguiente miércoles, 18, que ya tenemos la alarma sanitaria, empezamos a tomar decisiones importantes. Una que vemos es, viendo todo lo que ha ocurrido del 12 al 18 en esa semana, vemos que la frecuencia semanal ya no es suficiente. Hay tal cambio en el entorno externo, ¿no? Esta vorágine de cosas que vamos viendo que necesitamos estar, hablar más, compartir, todas esas decisiones que va tomando el comité de crisis, compartirlo con el comité de dirección, ¿no? El comité de dirección de Matías somos siete personas. Y al mismo tiempo, desde el comité de dirección, la directora de cultura y liderazgo propone el generar reuniones por las tardes con el siguiente nivel de direcciones, ¿no? Las direcciones de centros y servicios. De manera que tenemos tres órganos que se comunican diariamente a nivel de crisis, dirección y más operativo, ¿no? Y de ahí vamos aprendiendo todos con lo que va ocurriendo en los diferentes centros y servicios. Esa misma semana nos ocurre que tres de nuestros servicios, la administración, por seguridad, nos obliga a cerrarlos. La rehabilitación ambulatoria, donde trabajan ochenta personas, los centros de día, tras cuarenta y ocho, y la valoración de la dependencia. Una parte del servicio de valoración de la dependencia, que hay otras cincuenta. Estamos hablando de unas ciento ochenta personas. Ahí tomamos otra decisión importante, el que no vamos a hacer ningún ERTE o vamos a intentar no hacerlo. Desde luego, la intención es esta. Nos parece que en una crisis sanitaria tenemos que estar todos para rimar el hombro, tendremos que flexibilizar nuestras tareas, pero tenemos que estar todos. Y eso además nos parecía, volviendo a lo que comentaba al principio, de este ámbito interno que tenemos todos, que el tener la certeza en un momento así de que tienes el trabajo asegurado y puedes contribuir a través de la misión, en dar sentido a lo que haces, creo que genera o bueno, lo estamos viendo un vínculo, una, no sé, una identificación con la casa importante. Seguimos, ¿no? Y ahí empieza todo un proceso, para que hagas una idea, he estado mirando y en cuarenta y pico días con la Semana Santa por medio, hemos recibido diecisiete protocolos diferentes de Diputación Foral de Guipúzcoa, Departamento de Salud, Departamento, no sé si es Departamento de Empleo del Gobierno Vasco o el propio Gobierno Vasco y el Ministerio, ¿no? Imaginar que en menos de cuarenta y cinco días, diecisiete protocolos es más o menos un protocolo cada tres días en una organización de mil trescientas personas, ¿cómo somos capaces de ir actualizando y como os decía, formando a las personas, ¿no? Es todo un reto. De hecho, en Matía, lo que hemos hecho es, claro, la realidad de Matía es una realidad integrada, trabajamos con la parte sanitaria, la parte social y la parte comunitaria, ¿no? Tenemos diferentes interlocutores, por lo que decidimos internamente desde el comité de crisis el ir recibiendo todos estos protocolos, integrándolos, dándole sentido y adecuándolos al propósito de nuestra casa, que es este de la autonomía y dignidad. Hay a veces que esto no es posible y nos surgen grandes dilemas, ¿no? De cómo apoyar la crago, ¿no? Luego igual en conclusiones podemos hablar un poco dónde están los derechos de las personas que envejecen en toda esta crisis. Pero bueno, a lo que me refería es la gran labor de adaptación permanente al entorno de manera que nos llegan protocolos con una mirada muy mecanicista virando por un bienestar o una salud parcial, yo diría, muy centrada en la parte física, la parte cognitiva, emocional, afectiva, no lo tienen en cuenta, entonces, ¿cómo somos capaces de procesar esto, darle forma y acompañar a los equipos y formar a las personas para que esta realidad que es un sistema de los cuidados pueda seguir funcionando normal, ¿no? A medida, el 3 de abril íbamos generando materiales y por supuesto compartiendo con las instituciones, sobre todo con la Diputación Foral de Guipúzcoa con la que mantenemos una estupenda relación y nos han apoyado mucho. Luego voy con los temas económicos, ¿no? Cómo hemos podido tomar estas decisiones que seguro que es algo que inquieta. Los materiales que íbamos generando dentro, vídeos, carteles, con ayuda de todos, yo creo que el Instituto aquí ha tenido una labor importantísima, lo decidimos colgarlos en la web y para que os hagáis una idea, en este periodo de tiempo tuvimos 8.380 visitas viendo los materiales, ¿no? Dimos formación dentro, apoyamos a hacer formación fuera y este ha sido un poco la manera de funcionar. Luego con el patronato, lo que hacía ellos casi diariamente hablar con la presidenta y luego una vez a la semana, en los miércoles, hacía un pequeño resumen ejecutivo de aquellas cosas más importantes, ¿no? De lo que estaba ocurriendo o aquellas decisiones que bajo mi criterio tenían cierto alcance en el gobierno de la fundación y esto ha sido una constante durante todo, durante el proceso. Yo creo que el pico más complicado estuvo justo antes de Semana Santa, esos días y ahí hicimos algún informe más o algún escrito más, sobre todo desde la parte económico-financiera. Bueno, creo que esto más o menos. Ya en abril, después de Semana Santa, para nosotros, empieza a bajar el impacto del COVID, para que os hagáis una idea, con datos, hemos tenido unas 185 personas de baja, ¿no? De las 1.313 que somos. Si la ausencia normal en Matías ronda el 10%, pues se incrementó sumando todas estas bajas, casi se duplicó, ¿no? Casi se duplicó el número de bajas. Y luego, debido a la parada de actividad, os decía que más o menos 177 personas no dejaron de trabajar, sino que tuvimos, pues fue una decisión más mirando por la integridad de la unidad de la casa, pero el no haber hecho el ERTE y estas 177 personas que estaban paradas han podido cubrir las 185 bajas que hemos tenido por el tema del COVID, de las cuales 56 han sido positivos y el resto, las 129 restantes han sido sospechosas de COVID, ¿no? Esto, si no hubies podido sustituir, hubiese supuesto más o menos unos 400.000 euros en un mes de desvío del presupuesto por el tema del absentismo, ¿no? Sumado a un gasto que llevamos aproximadamente de unos 300.000 euros en EPIS, 700.000 euros en un mes, pensar el impacto que tiene esto en la cuenta de resultados, ¿no? Bueno, más allá de esto, en abril empieza a bajar la intensidad y vemos que hace falta apoyo emocional, contención emocional en los equipos. Se han acompañado desde entonces a 256 personas con ayuda externa y vamos aprendiendo mucho. Lo interesante de esto es que nos sirve para aprender. Luego, desde el instituto, se están poniendo en marcha algunos proyectos de investigación para poder también aprender, ¿no? Cómo el modelo, cómo la en general unidades de convivencia, equipos pequeños, porque el desarrollo del modelo de la atención central de personas no es igual por todos los centros, ¿no? Entonces, estamos viendo que el impacto del COVID es diferente. Entonces, el poder aprender de ellos, ¿no? Es algo que nos está ayudando. Vemos temas de medicación, cómo ha bajado el consumo de algunos fármacos, pero cómo ha subido otros. Es decir, todo esto yo creo que va a traer interesantes consecuencias para poder seguir avanzando. Pero, bueno, yo diría que aquí hay, no sé, Javier, cómo voy de tiempo. Yo... Vas bien, bien, de tiempo vas bien, sí. Yo lo que, no sé, lo que nos ha permitido ser algo más ágiles, yo diría algo más ágiles, es esto de descentralizar la toma de decisiones, ¿no? Y el flujo de información. Yo creo que esto es fundamental. el trabajo en equipo, la comprensión de lo que ocurre, ¿no? Tanto fuera como dentro de uno mismo y esto vemos que cuando lo hacemos en equipo, funciona, es decir, el sentir ser parte de este nivel afectivo ayuda muchísimo a trabajar la parte emocional, ¿no? Y a dar sentido a lo que hacemos a través del propósito, ¿no? Versus, diría yo, el buscar la certeza en los protocolos, una certeza mecanicista, ¿no? Que claro, el problema de estos protocolos es que son estáticos y en una realidad tan cambiante hemos visto que cada tres días se nos quedan obsoletos. Entonces, el haber, yo creo, el haber intentado, porque no lo hemos conseguido del todo, somos muchas personas, el haber intentado procesar la información, discutirla, darle forma, adaptarla, formar, empoderar, desde ahí hemos podido conseguir trabajar mejor. Una de las cosas que hemos hecho o que hemos conseguido hacer también es por ayuda de los proveedores que tenemos, son proveedores locales, gente cercana, que en otras épocas quizás lo han pasado peor que nosotros y ahora han arrimado el hombro. O sea, una vez más, la confianza, la cercanía ayuda muchísimo. Pensar que cuando se juntó el 3 de marzo este equipo inicial de infecciones, viendo que no teníamos stock de EPIs, que es uno de los, luego os contaré las cosas que no hemos hecho bien, el no tener stock de EPIs, nos pusimos a fabricar nuestros propios EPIs con ayuda de estos proveedores, con ayuda de los fisios que estaban en los centros de rehabilitación cerrados, ellas han estado trabajando, cosiendo, haciendo EPIs. Es decir, al final, tu rol cambia, te adaptas con un propósito claro, que era poder acompañar a las personas. Luego, hemos tenido que hacer una inversión grande en lo que son tablets, teléfonos, medios audiovisuales, porque el otro gran riesgo de esta relación eran las personas que están en los centros que en Yipuzkoa siguen sin poder salir. Se cerraron en principios de marzo y siguen en los centros. Entonces, el poder de alguna manera tener relación con familiares, amigos, todo el voluntariado, esas 3.500 personas que habitualmente están en los centros de matía generando vida, esas dimensiones que os decía, afectivas, emocionales, cognitivas, en las que son nucleares, pues se cortaron de raíz por unos protocolos que posiblemente sean razonables si priorizamos solamente la salud física. Claro, todo esto creo que da para pensar si en la última etapa de vida uno quiere estar solo y confinado por vivir un poco más, pero bueno, eso ya, veis que aquí tenemos un dilema de cómo adaptar nuestro propósito a las estructuras y políticas actuales, ¿no? Y esto es una realidad compleja que hay que adaptarse y manejar. A mí en todo esto lo que más certeza me ha generado ha sido el apoyo por parte del patronato que en ningún momento han cuestionado nada, bueno, alguna cosilla, pero nada. Y luego, el equipo, la capacidad que tenemos de, jo, ahí no tengo la solución, pero seguro que hay una solución y se me ocurre, ¿no? Y de un día para otro como íbamos resolviendo problemas, más que protocolos, mecanicistas, que son para todos y no son para nadie, el poder desde ahí ir construyendo, ¿no? Yo creo que es algo que ha ayudado mucho en nuestro caso. Y bueno, cosas que tenemos un área importante mejora, como os decía, el tema del stock, de los EPIs, que vamos quitando, rascando, rascando y no teníamos. Luego, mejorar la comunicación. Creo que ha habido mucha comunicación unidireccional, pero debería haber sido más bidireccional, ¿no? El trabajar la escucha de cuáles son las necesidades reales de los equipos y de las personas que viven en los centros. Hemos intentado adaptar los protocolos, que creo que eso ha estado bien, de hecho, han usado otros y ha funcionado, la formación, pero creo que tenía que haber sido con más aprendizaje, no más compartir, más reflexionar. Ahí nos ha quedado por trabajar. Luego, la gran pregunta, ¿no? Si los derechos caducan con la edad, esa la dejo ahí. Y luego, por supuesto, el tema de la gestión emocional, la importancia que tiene la gestión emocional. Como hemos vivido todos, yo creo que todos, yo por lo menos en primera persona, este carrusel de emociones, ¿no? De cómo de un día a otro pasaba algo, el otro, ahora tenemos este susto, luego una alegría, ¿no? Todo este manejo y mi experiencia es que acompañado se hace mucho mejor. Respecto a los temas que comentabas, Javier, salud, yo creo que más o menos podemos luego debatir un poco. El tema de comunicación, yo creo que más o menos está claro. El tema de riesgos, yo identifica al principio, bueno, junto con el equipo, pero vamos, que lo estuvimos hablando, digo yo, porque es como lo transmitía al patronato, dos grandes riesgos. Uno es el absentismo, la no presencia por el contagio o por el riesgo y luego la soledad de las personas que viven en los centros. Yo creo que eran nuestros dos grandes riesgos, ¿no? Para uno pusimos la medida de la parte digital y para el otro el forrarnos de EPIS, por supuesto, tener EPIS, tener diálogo, tener escucha, hablar mucho y luego la decisión de no haber hecho un ERTE nos ha ayudado a compensar estos casos positivos que hemos tenido. Que no he dicho, pero de los 18 centros, siete han sido cerrados de rehabilitación y otros seis de centro de día. O sea, de los ocho centros residenciales que tenemos y el hospital, en el hospital tuvimos una unidad de COVID especializada en tratar COVID y luego en las residencias de las ocho en dos hemos tenido positivos. En una, treinta y en otra, cuarenta y dos. Y sigue más o menos la regla de un tercio, para que os hagáis la idea. Un tercio de las personas que viven en un centro que en torno a 120 se contagiaron y de un tercio han fallecido, ¿no? Ese ha sido el... Y de la parte profesional, como os comentaba, ha habido 56 contagios de los mil trescientos cuarenta personas que somos. Si hubiese habido más contagios, pues la verdad es que no sé cómo hubiésemos respondido, porque para que hagáis una idea, en un centro de 120 personas, al montar dos unidades de COVID, tuvimos que aumentar un cincuenta por ciento, es decir, había un ciento cincuenta y cinco por ciento de personal para que situéis, ¿no? Y en el otro, que hemos tenido una unidad de COVID, que había menos casos, fue el que fue después que ya hemos aprendido, eso también nos ha ayudado, primero fue uno, luego fue el otro, entonces ya veníamos aprendidos, ¿no? Ahí, pues en torno a un 20 por ciento más de personal y esto lo hemos podido suplir con otros perfilos profesionales, ¿no? Diputación ha sido flexible, ha permitido que personas de diferentes categorías trabajen en diferentes funciones, ha ayudado mucho y ha permitido, también hay que decirlo, a que reconozcan la parte sanitaria, el trabajo, la parte social, las fisios, el labor que hacen las auxiliares, que es muy grande, el ser todos de algo más grande y compartimos un propósito, es decir, la parte positiva de todo esto ha sido eso. Y respecto a la tesorería, pues nuestro, hablando con la directora económico-financiera, ya por el 12 de marzo, viendo que el impacto económico, en nuestro caso, o sea, la actividad, más o menos, pues caería en 15, un 13, un 15 por ciento, en nuestra estimación, veíamos que con la tesorería que teníamos normal, con las líneas que tenemos normalmente, podíamos pasar el año. Entonces, nuestro objetivo fue el no pedir nada. O sea, nuestro objetivo era todas las líneas que hayas del ICO o posibilidades financieras que nos ofrecían los bancos en no utilizarlas. Nos parecía que era también un síntoma, ¿no?, de ser capaces de responder a la crisis. También hay que decir que esto lo podemos hacer porque tenemos el apoyo institucional. Es decir, tenemos la suerte de que religiosamente nos pagan a final de mes las instituciones, tanto el Departamento de Salud como la Instituto Nacional de Tipuzcoa, y a pesar de una caída de la actividad, esperamos, como el pago es por acto, a lo largo del año en nuestra previsión, ir recuperando parte de la actividad, como por lo menos no cumplió el presupuesto pero acaba el año no en números rojos. No sé, Javier, yo creo que esto es más o menos lo que había pensado. Perfecto, muchísimas gracias, Gerardo. Pues vamos a pasar, si queréis, al coloquio. Yo, mientras la gente piensa las preguntas, sí tenía como dos, quizá puedo empezar contigo ya que estás aquí y luego pasar a Carmen, pero a lo largo de la intervención tú has hecho muchas referencias a la hora de tomar las decisiones al propósito de la organización que lo teníais muy presente, por ejemplo, en la atención de la población con esos protocolos, como decías tú, muy mecanicistas que solo se, no tenían ese foco integral de la atención a la persona sino muy centrados en el aspecto físico pero no en el aspecto espiritual, emocional, afectivo. También las decisiones, por ejemplo, que también tienen mucho que ver con la cultura de la organización y que ya venís desarrollando desde hace mucho tiempo como esa decisión de no hacer un ERTE y de lanzar un mensaje a la organización de que aquí estamos todos, ¿no? Esa decisión también de descentralizar la toma de decisiones que te lleva, entre otras cosas, a ti a no estar en ese comité de crisis porque probablemente no quieres influenciar la toma de decisiones y quieres que la tomen a ese nivel. Todo este propósito, todos estos principios y todas estas culturas que tenéis muy presente, Matías, a mí me gustaría haceros la pregunta de decir, esto no es algo que surge de manera artificial sino que habéis tenido que estar trabajando en la Fundación Matías mucho el propósito, mucho la misión, es decir, ¿cómo llegáis a ese propósito? Y ese propósito, ¿cómo conseguís no solo que se quede en una declaración retórica, en una formulación teórica, sino que luego descienda, por así decirlo, perméde toda la organización y luego tenga consecuencias en la toma de decisiones diarias, que al final de eso se trata, ¿no? Bueno, la verdad es que es una pregunta retadora, Javier. Mira, yo primero pondría en valor los que estuvieron antes que nosotros, yo creo que es muy importante, el poner en valor la labor anterior, ¿no? Y el poder haber empezado en 2010, 2011, un cambio en profundidad es gracias a que anteriormente hubo otras personas que algunas siguen trabajando en la casa, se esforzaron, ¿no? Yo diría que primero está este permanente esfuerzo en Matías del legado fundacional, esto está como muy en la casa, ¿no? Este carácter de adaptarse a las necesidades de las personas, ¿no? Y luego, claro, el tener un instituto de investigación, el conocimiento tiene un valor enorme aquí. Lo que vimos, con ayuda del gobierno vasco, hemos hecho dos encuestas de condiciones de vida, a ver si ahora podemos hacer la tercera, estaba planteada en el COVID, intentaremos que sea en verano, vemos que reiteradamente las personas, al preguntarles, las personas mayores, quieren vivir en casa o como en su casa, es decir, este principio de autonomía está detrás. Desde ahí, lo que fuimos es aprender de los que ya saben hacer estas cosas, que son los nórdicos, vimos lo que hacían y hemos sido cada uno desde su rol, los del instituto por su parte, los equipos técnicos esenciales por la suya y la parte organizativa y de gestión por la nuestra y el patronato por la suya, con todo este proceso que os ha comentado Mari Carmen, ¿no? En el proceso de Mari Carmen había un matiz que yo creo que igual es interesante. Nosotros tenemos unos estatutos históricos muy genéricos y con el protectorado de fundaciones veíamos que el generar nuevos estatutos llevaba bastante trabajo. Lo que hicimos fue un reglamento interno participativo por el propio patronato que intentaba recoger eso que habíamos visto en los talleres que habíamos hecho con el tema de identificación del propósito y la marca y contigo Javier, ¿no? Y desde ahí montamos las comisiones y empezamos a trabajar de esta manera, ¿no? Y luego, con esto de como suele decir un colaborador, esto de que te pones moreno con la brisa, o sea, poco a poco, no consiste en hacer grandes cambios, ¿no? O sea, que la brisa te ha dado cuenta ya estás moreno, pues esto es igual, ¿no? Llevamos un proceso de avance y de cambio poco a poco, de activación, de generar hábitos, ¿no? O sea, son pequeños empujones a través de pequeños cambios organizativos que son fieles a este propósito, a estos dos principios de autonomía y dignidad para el bienestar y vamos a ir trabajando en todos los niveles de la casa. Ha habido dos reflexiones estratégicas en medio y esto ha ayudado, ¿no? En los retos estratégicos de la casa está esto. En el 2016, yo creo que hubo un cambio importante, veíamos que para poder seguir avanzando ya no bastaban los cambios asistenciales, había que hacer cambios organizativos en profundidad y lo que se hizo es una de las personas que estaba en el equipo de elección se dedicó, tenía gran interés personal en ello, al desarrollo organizacional y ahí hemos trabajado la cultura, la misión y el liderazgo con gran intensidad. Hemos utilizado una herramienta americana que lo que hace es preguntar, identificar qué valores ve la gente en la casa, es muy fácil, muy intuitiva y qué valores desearía que hubiese en la casa y sobre eso salieron cinco valores, hemos hecho ya dos cortes, uno en el 16 y otro ahora en el 20, es interesante cómo han evolucionado y sobre eso estamos trabajando, valores como la actitud positiva, la comunicación fluida y abierta, el reconocimiento, la colaboración y la confianza, sobre eso trabajamos para poder llevar a cabo esto de la autonomía y la dignidad y de ahí vamos pues trabajando mucho el feedback, del instituto se han hecho cosas interesantísimas como por ejemplo entre auxiliares grabarse en vídeo y darse feedback horizontal, es decir, siempre una cultura de la mejora, de la mejora, del avance y no os puedo dar mucha receta mágica, yo creo que es esfuerzo, perseverancia, el día a día, leer, escuchar, en eso estamos. Muchas gracias Gerardo, yo no sé si Esther hay alguna pregunta, si no yo tenía una pregunta también para Mari Carmen, mientras los asistentes se animan, Mari Carmen, a ti te ha tocado ser la primera mujer en muchas cosas, también la primera mujer en 130 años en la fundación Matías, a mí me gustaría preguntarte si es posible cómo que nos dices tu experiencia, es decir, como presidenta te corresponde un rol especial en dos ámbitos, que son propios de presidentes y en este webinar hay muchos presidentes que están asistiendo y muchos miembros del patronato que en su día pueden convertirse en presidentes de patronatos o de las juntas directivas y digo, hay un ámbito propio del presidente es el rol que le cumple la relación con el director ejecutivo, que eso es propio porque tiene un rol lógicamente especial y luego otro otro rol es la relación con el resto de los patronos, a la presidenta le toca como esa labor de puente entre el patronato y la dirección ejecutiva que no siempre es sencilla y por otra parte a la presidenta le corresponde un rol muy importante a la hora de mantener la cohesión y el foco de todos los patronos. ¿Qué recomendaciones concretas darías a esos presidentes y miembros del patronato que nos están escuchando sobre cómo gestionar estos dos ámbitos? En estos cuatro años ¿cuáles han sido las lecciones o los aprendizajes que tú has tenido y las recomendaciones que tú harías en cómo gestionar la relación con la dirección ejecutiva y los profesionales y al mismo tiempo cómo gestionar un órgano colegiado integrado por personas lógicamente con perfiles inquietudes caracteres diferentes y que hay que al final poner de acuerdo y cohesionar. Bueno, a ver si soy capaz de contestar a todo lo que es otro reto Gerardo ha hablado de un reto y este es otro reto pero a ver si soy capaz de contestar brevemente. Bueno, en primer lugar hay algo importantísimo que es la confianza confianza comunicación y desde luego estar yo como presidenta de estar profundamente identificada y convencida del propósito de la fundación eso es fundamental junto con eso me permito recordar a nuestro anterior presidente el notario Miguel Segura que falleció hace un año escaso y solía decir bueno y luego los dividendos los vamos a cobrar en Navidad solía decir y los dividendos él hacía bueno era un hombre con un sentido de humor característico suyo y los dividendos de Navidad eran la junta de patronos y el pequeño pisco labis que el cocinero de Matías nos prepara en Navidad ¿no? y las 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 tablecitas de turrón bueno quiero decir con esto que hay que tener una a ver cómo os resumo confianza en uno mismo pero siempre a la luz del propósito de la fundación confianza en la dirección general y en su equipo confianza evidentemente con los miembros del patronato y yo la confianza la uno a la buena comunicación a la comunicación sana y también al respeto entre patronato y equipo de profesionales nosotros hemos pasado por momentos muy complicados difíciles porque no todo el mundo en el patronato entendía cuál era su papel como patrono y ha habido momentos en los que a Gerardo y a su equipo principalmente a Gerardo bueno pues le ha tocado sufrir yo me atrevería a decir que algunas intromisiones injerencias hechas probablemente desde la buena voluntad pero que no ayudaban a la buena gestión de nuestra organización por lo tanto creo que todo patronato debe tener muy clara cuál es su misión es un consejo de administración como nos han sugerido algunos patronos nuestros hombre bueno pues si quieres utilizar el término consejo de administración pero lo que yo tengo muy claro es que es una organización llamada o reconocida como fundación sin fines de lucro y con un propósito que ya lo hemos mencionado aquí y que tiene que ver con las voluntades de nuestro padre fundador como suelo llamarle yo a José Matías Calvo acompañar a las personas en su proceso de envejecimiento para mejorar su bienestar generando conocimiento y servicios personalizados que promuevan su autonomía y dignidad entonces cuando hablo de respeto hablo también el respeto entre las personas pero también el respeto entre profesionales y el reconocimiento desde nuestra parte de patronato el reconocimiento al papel y a la labor Gerardo en nuestro caso ya personalizando y de todo su equipo comunicación para mí es fundamental la comunicación con la dirección general y de verdad en este tiempo de 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 coronavirus y de esta crisis tan dura Gerardo y yo hablábamos todos los días hemos hablado bueno normalmente hablamos casi todos los días pero en estos momentos o en estas semanas tan difíciles hemos estado continuamente comunicados y luego cuando decidimos mantener también esa mantener esa comunicación de de modo que pudiera fluir hacia el patronato fue una buenísima decisión que el patronato ha agradecido en la en todo lo que vale en en los aspectos de la gestión en todos los aspectos de la gestión de la crisis yo he de decir que lo que más me ha costado es la en estos cuatro años lo que más me ha costado es la dificultad que he encontrado en aceptar por parte de algunas personas el patronato que hay que deslindar o diferenciar los planos correspondientes no pueden equivocarse los planos correspondientes a la gobernanza y los planos o el plano correspondiente a la gestión de la fundación creo que la comunicación tiene que ser muy fluida pero no podemos equivocar nuestros papeles eso es algo que he aprendido no ha sido gratis ese aprendizaje pero es un aprendizaje muy valioso y yo recomendaría a todas las personas que forman parte de los patronatos que hagan ese ejercicio y luego creo que es muy importante por parte de cada uno de nosotros en nuestra función de patronos que reflexionemos no una vez sino reflexionemos frecuentemente sobre cómo estamos actuando en nuestro compromiso de patronos con un frontispicio que viene diríamos teniendo enfrente el propósito de la fundación a la que pertenecemos eso a veces no suele ser fácil pero yo creo que es un ejercicio muy sano a veces duro pero yo creo que eso tenemos que hacerlo por responsabilidad y por también por generosidad porque puede llegar un momento en el que tengamos que hacer autocrítica y decir hombre pues mi tiempo aquí se ha terminado o mi tiempo aquí no tiene en fin no se corresponde con lo que se espera de mí o bueno ese tipo de cuestiones que valientemente hay que plantearse también Gerardo creo que quiere decir algo de todas las maneras de todas las maneras nosotros en ese en aras de esa buena comunicación y de esa identificación con el propósito de la fundación hemos mantenido los encuentros que he mencionado contigo Javier con Enrique Larumbe aparte de las juntas ordinarias de junio y diciembre de la fundación que son de obligado cumplimiento hemos hecho una serie de reuniones extraordinarias donde hemos podido asistir a presentaciones a reflexiones que tienen que ver con el propósito de la fundación hemos llevado a cabo en cuatro años creo que han sido 16 Y hay una cosa que Maricar me embarca tú o sea perdona que me meto es el valor antes decía como durante el proceso del COVID hemos visto amplificado el efecto de la soledad de intentar gestionar en soledad desde el protocolo esto genera una carga emocional muy grande yo creo que en el ámbito de la presidencia que estaba preguntando Javier yo como lo veo desde mi perspectiva como aguas abajo es el valor de la comisión de nombramientos para ello porque si no corremos el riesgo que se convierta en una confrontación entre una presidencia o un grupo pequeño del patronato respecto a otros el primero establecer un reglamento pactado de cómo queremos renovar el patronato esto ayuda mucho porque como lo has pactado antes cuando llega el momento de hablar del tema es un feedback muy interesante tanto la comisión cómo ve el desempeño del patrono y cómo el patrono ve su aportación y el desempeño de la fundación o sea el diálogo es muy sano si encima se hace por una comisión reconocida por todos porque se votó esto favorece mucho la labor de la presidencia digo favorece porque no está exenta de momentos difíciles porque claro hay que al final recae en ella la última decisión y que luego sea el patronato las comisiones quien llevan al patronato las propuestas para que allí sean aprobadas yo creo que este funcionamiento como ocurría en los equipos asistenciales o en la gestión ayuda mucho a rebajar estos problemas y veía ahí una de las preguntas de las fundaciones corporativas yo creo que claro aquí hay algo clave es que nosotros vemos en la atención también nosotros tenemos equipos más ejecutivos más verticales y tenemos equipos de mejora ¿qué pasa? que si la misma persona que es responsable de un equipo ejecutivo es el responsable de equipo de mejora esta dualidad es muy difícil de separar lo mismo sospecho que puede ocurrir en fundaciones en donde haya cargos que no el que una misma persona desempeñe diferentes funciones es muy difícil luego para el buen gobierno es decir en Matía los patronos son personas físicas no representan ni instituciones y esto es algo que viene de muy atrás de que se tome una decisión que conseguirá una buena práctica la independencia de los patronos porque les permite tomar decisiones con mayor libertad si al hilo de lo que ha comentado Gerardo y a concretando también pusimos en marcha en el año 2016 la comisión de nombramientos en la larga historia de Matía en los 130 años de vida de Matía es la primera vez que esto ocurre por lo tanto yo suelo decir además en estas semanas en las que estamos teniendo las entrevistas con todos los patronos la comisión de nombramientos es una recién nacida que está creciendo madurando por lo tanto ha tenido sus limitaciones pero creo que es algo que va a perdurar en el tiempo que se va es decir que es una herramienta que para la vida del patronato de Matía creo que de todos de todos los patronatos de organizaciones similares es muy 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 interesante muy importante su gestión no es fácil pero creo que es muy importante y en ello estamos yo solamente humildemente de decir que tengo esta experiencia de cuatro años escasos pero estoy aprendiendo muchísimo y considero que es una herramienta importante una práctica muy sana para la fundación se acabó la dedocracia se lo decía el otro día una persona del entorno se acabó la dedocracia y tenemos que pensar en perfiles que se adecúen al propósito de la fundación y al cometido de un patronato en una fundación de las características de la nuestra también creamos la fundación perdón la comisión de auditoría y creo que esa también fue una buena decisión tomada hace cuatro años y en tercer lugar he de decir que después de darle muchas vueltas y de reflexionar muchísimo en estos últimos yo diría que seis años hemos dado un gran impulso a la red de voluntarios que tenemos Gerardo ha hablado de 3.000 casi 3.500 voluntarios de toda edad y condición y ahí hemos hecho una apuesta singular pero que va que va a más y que desde luego es muchísima vida mucha generosidad mucha experiencia personal enriquecedora para toda la organización y para todas las personas que forman parte de este voluntariado que he mencionado eso antes estaba de otra manera si alguna vez queréis podemos hablar de ello y ha merecido la pena el esfuerzo que hemos puesto bastantes personas durante una serie de años hasta dar diríamos con la fórmula más adecuada a nuestras condiciones y a nuestros retos sí maricarmen yo creo que en parte lo ha respondido pero veo ahí a mercedes al de coa y a alguien más que preguntaba que os preguntaba qué perfil o si quieres mercedes o sea podéis preguntar ya todos o sea si quiere preguntar que levanten la mano veo mercedes al de coa aquí arriba sí pero mercedes me parece que preguntaba si no querías hacerla tú sobre el tema o pregunta tú mercedes si quieres hola buenas tardes bueno conozco a Matías porque tengo una amiga trabajando con vosotros os quería preguntar esto ¿qué número de patronos tenéis? más o menos ¿cuál es el perfil? y bueno un poco lo que habéis hablado ¿cómo los elegís? ¿cómo los encontráis? bueno cuando yo llegué a Matías yo era miembro de un patronato llegué a ser miembro de un patronato de 25 miembros algunos de los cuales algunos patronos casi no conocí porque apenas asistían a las reuniones luego ese número de patronos fue disminuyendo en la actualidad somos 13 y probablemente dentro de muy poco tiempo el patronato se reducirá todavía más y quedaremos en torno a 10 hemos tomado una decisión que creo que va a ser muy positiva para la institución y es la siguiente Gerardo ha hablado de la comisión ejecutiva y de la junta de patronos en aras de una mejor comunicación y de una mayor participación de todos los miembros del patronato se van a integrar a partir de ahora de la próxima junta general la comisión ejecutiva y el patronato de modo y manera que será el patronato más reducido en cuanto a tamaño en cuanto a número de miembros pero mayor frecuencia de reuniones bimensuales quien sea el único órgano como patronato sea el único órgano en la junta general sin comisión ejecutiva sin embargo si continuarán existiendo la recién nacida como he dicho comisión de nombramientos y también la comisión de auditoría perfiles creemos en la diversidad de perfiles bueno evidentemente tratar de equiparar hombres mujeres rebajar un poco si podemos la edad media del patronato pero bueno no diseñamos para nada bueno aquí estoy yo con mi pelo blanco la edad de los patronos pero refiriéndome a los perfiles creemos en la pluralidad de procedencias y de perfiles creemos que tiene que haber un equilibrio porque ha habido momentos en nuestro patronato en que la presencia de abogados ha sido muy grande yo diría que bueno muy grande en número quiero decir o la presencia de ingenieros o en fin en este momento estamos reflexionando muy seriamente sobre el perfil eso diverso plural procedencias también diferentes de las personas que vayan a formar parte del nuevo patronato eso unido a los tiempos de permanencia en el patronato ahí todavía quedan patronos que en total llevarán 22 23 años y el anterior presidente nos solía decir llevo 30 no puede ser porque fue nombrado presidente en un momento de una gravísima crisis de Matías cuando nadie quería ser presidente y luego siguió y lo hizo muy bien nuestro querido Miguel Segura pero hemos reflexionado también mucho Javier nos ha ayudado en eso sobre el tiempo de permanencia en el patronato los criterios de renovación etcétera y vamos a poner en valor la figura del patrono de mérito para que aquellos que dejen de ser miembros del patronato como tal tengan una vinculación en agradecimiento al tiempo que le han dedicado pero también porque estiman y quieren y aman a la institución para que puedan permanecer vinculados también con voz y sin voto a la fundación Matías quizás hay Mercedes yo lo que tengo es en esa comisión participo yo con voz pero no con voto la comisión de nombramientos ¿para qué se hizo esto? para poder desde la parte ejecutiva transmitir las necesidades que identificaban entonces ahí en este caso mi propuesta fue la comisión de nombramientos que me parecía que más a la diosidad del género edad estaba la parte de conocimiento y ahí por lo menos yo pedí ahora veremos qué ocurre alguien de gestión de auditoría de abogacía luego el ámbito geriátrico gerontológico y el de humanidades tendencias sociales algo más por lo menos que estos diferentes perfiles estuviesen en el patronato para poder diversificar diferentes miradas y poder ser más rica la reflexión y la aportación del mismo Muy bien muchas gracias No sé si tenéis alguna pregunta si tenéis alguna pregunta por favor hacerla directamente Hay una de Elisa pero no sé si quiere entrar si no os la hago yo Elisa Elisa Herrero si no os la planteo yo Muy bien Vale pues os la voy planteando por si no se conecta Dice Enfrentarse a la crisis del COVID puede obligar a al desaparecer ingresos de proyectos tener que mirar hacia la dotación fundacional a pesar de las exigencias que plantea la ley de fundaciones Conozco en este momento tres fundaciones en esta situación ¿Cuál sería la recomendación en este sentido? Bueno Primero que con la información que facilita es para tomar una decisión o una recomendación me parece un poco me resulta difícil Lo que yo lo que yo haría de hecho nosotros tenemos dos proyectos estratégicos muy grandes en marcha que es un proyecto de un centro un centro convivencial de unidades de convivencia con mini apartamentos de habitaciones que somos apartamentos y un edificio de pisos de dos y tres habitaciones para personas mayores que lo que buscan es intentar ser alojamientos para toda la vida y evitar el tener que ir a una residencia estamos como muy convencidos de ello que es coste efectivo para el sistema Claro este reto se nos ha planteado a nosotros ¿Qué hacer? Pues hay que valorarlo el riesgo que asumes versus la importancia que tiene la aportación a tu propósito Claro si son proyectos que no tienen tal relevancia estratégica en nuestro caso lo que hemos hecho es priorizar los estratégicos y aquellos proyectos más operativos del año de comunicación del otro no los hemos parado pero los hemos frenado ¿no? Es decir de manera que seguimos ¿no? Tenemos la suerte de tener verano en medio podemos retrasar un poco la ejecución de las cosas y algunos caerán en el 21 cuando se iban a ejecutar en el 20 ¿no? Entonces mi recomendación sería priorizar lo importante ¿no? lo estratégico y aquello que no lo es que el mismo COVID nos ha dado mucha información de qué es importante y qué no el frenarlo un poco y ganar tiempo para en tesorería poder estar mejor ¿no? Y tener más certeza ahora sí del entorno externo para poder arriesgar un poco más Una cosita quizá a veces hay esa pregunta yo creo que también tiene más sentido para aquellas fundaciones por así decirlo patrimoniales como puede ser una fundación aquí hay varios representantes hoy de las fundaciones de las cajas de ahorro de las fundaciones bancarias o fundaciones patrimoniales con un con un patrimonio o una dotación fundacional importante que básicamente se financian con los rendimientos financieros que esa dotación fundacional produce y entonces se encuentra en la situación ahora mismo muchas de ellas pues a muchas de las fundaciones bancarias lo que les ocurre es que la mayoría de las empresas han decidido no pagar dividendos este año y claro fijaros lo que supone para fundaciones bancarias que hay muchas que tienen una presencia muy importante a nivel regional y que son organizaciones muy importantes pues el tener un año en el que su dividendo o no lo va a recibir o en algún caso pues se lo han reducido al 50% con lo cual cuentan con un 50 o un 70 o casi no cuentan con presupuesto este año entonces en esos casos si lo que se suele hacer es tirar de patrimonio tirar del patrimonio para financiar los programas y proyectos sociales y cuando de alguna manera se se recupere la situación económica pues solicitar al protectorado autorización para quizás destinar menos fondos de esos rendimientos a proyectos sociales y poder recuperar parte de la dotación patrimonial no sé si me he explicado o lo he hecho todavía mucho más confuso pero que eso puede tener y es muy frecuente en los países anglosajones si no hay dinero tiro de patrimonio y luego en los años que sean buenos pues quizás doy menos dinero y recupero ese patrimonio para asegurar la sostenibilidad futura de la de la fundación pero pero bueno quiero decir que eso eso afecta más a fundaciones de tipo patrimonial no no en este caso de yo creo que en el caso de fundación matía la dotación la dotación es pequeña la mayoría de vuestros ingresos proceden de los contratos convenios y licitaciones con las administraciones públicas no si es como un 88% esa actividad concertada con diferentes fórmulas diferentes fórmulas y el resto es la aportación de los servicios sociales como bien sabéis el ámbito sanitario tenemos un derecho universal y en los servicios sociales es un derecho subjetivo previa valoración de la tendencia además tiene copago es decir esto supone yo creo que el punto de partida para la dificultad de la integración de los de los servicios porque las personas necesitamos de ambos hay un matiz quería introducir que me chivaban por whatsapp cuando hablamos de 3500 voluntarios me refiero Matías no tiene voluntarios per se es una decisión importante que tomamos el no mezclar el ámbito profesional con el voluntariado esto lo queríamos dejar muy claro lo que hacemos tengo los datos 2019 colaboramos con 208 organizaciones que con sus voluntarios vienen a ayudar o a colaborar a participar a acompañar en definitiva a la actividad que hacemos es importante van desde colegios niños con clases en valores desde hace muchos años hasta no sé todo tipo de acompañamiento soledad de todo todo lo que os podáis imaginar bueno era el matiz que quería introducir me parece que me hayas hecho Gerardo porque en esa reflexión que he mencionado teníamos los referentes de las organizaciones de voluntariado distintas organizaciones aquí por ejemplo en Agusilán Cruz Roja Parroquias lo que sea y en lugar de crear nuestra propia organización el kit de la cuestión estriba en que nos nutrimos de las organizaciones que recogen ese deseo ese compromiso de hacer trabajo de voluntariado entonces como bien ha dicho Gerardo tenemos personas que nos llegan de las parroquias nos llegan desde Agusilán nos llegan desde la universidad bueno desde ámbitos muy muy diferentes como he dicho antes de toda edad y condición muchas gracias pues yo creo que tenemos que ir terminando si no hay alguna pregunta más porque llevamos ya vamos a cumplir ya la hora y media más de lo que teníamos previsto yo no sé si de todas maneras queda alguna pregunta en el tintero y si no en cualquier caso yo vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento a Mari Carmen y a Gerardo por bueno pues la excelente participación que hemos tenido y su generosidad a la hora también de comunicar pues lo que ha sido la experiencia de estos no sólo durante la gestión del COVID sino durante estos años de gestión invitaros también al resto al próximo webinar que también vamos a tener dentro de este ciclo de que hemos llamado de cómo responder cómo pueden responder las juntas directivas y el patronato a la crisis del COVID y que va a estar centrado en va a estar centrado en este caso si recordáis bien a nosotros nos gusta decir en la Fundación Compromiso y Transparencia que que el gobierno consiste en transformar la misión en resultados y un caso yo creo que muy paradigmático de esto es lo que hais visto de la Fundación Matías y para eso se necesitan recursos recursos internos y externos al final la misión tiene que traducirse en resultados concretos bueno pues la idea también era en un próximo seminario que teníamos previsto organizar el 16 de junio como veis ahí queríamos abordar precisamente cómo debe responder el patronato a estos tres grandes áreas que son la misión los recursos y los resultados o el impacto de la organización cómo en qué medida la COVID-19 ha afectado a esas tres grandes áreas y qué decisiones plantea la crisis actual a la misión a los recursos y a los resultados para participar en esta sesión pues contamos con dos ponentes yo creo que también conocidos algunos de vosotros los conocéis que es a Marta Rey que forma parte de nuestro patronato ella es titular de la Universidad de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de La Coruña ha sido directora durante mucho tiempo de la Fundación Barriga de la Maza es una de las principales expertas en el sector filantrópico en nuestro país también con mucha experiencia en la parte de evaluación de impacto y es la que va a abordar básicamente esa área de resultados de definición de los resultados del impacto de la organización y de cómo la crisis ha afectado a esta parte o qué decisiones hay que tomar en este sentido y luego está Ricardo Valls que es también conocido socio director de Zoar Consultoría y Marketing Social es uno de los principales expertos en captación de fondos muchos de vosotros lo conocéis es el promotor de Giving2S en España es también especialista también en captación de fondos en instituciones hospitalarias y nos dará esta perspectiva también en qué medida pues la la COVID y la crisis cómo está afectando si es que está afectando a la captación de fondos no os creáis todo lo que se publica últimamente sobre el descenso de ingresos desde el punto de vista de los donativos eso son más percepciones que realidades pero bueno el que sabe también más de este área el que ha vivido varias crisis y que nos puede hablar de cómo va a afectar la captación de fondos a las instituciones no lucrativas es Ricard Valls entonces bueno os esperamos el 16 de junio y recibiréis la invitación y de nuevo Mari Carmen y bueno y esta idea final quiero decir que no estáis solos la Fundación Compromiso y Transparencia os va a seguir acompañando en este proceso y a lo largo de todos estos meses mediante la organización de webinars de este tipo y reiteraros bueno vuestro agradecimiento y especialmente pues a Mari Carmen y a Gerardo pues muchísimas gracias y espero veros muy pronto y mucha suerte con todo lo que tenéis entre manos que no es poco bueno gracias a vosotros por la invitación y a todas las personas que habéis asistido a este webinar bueno pues si en algo podemos echar una mano o hemos podido echar una mano bueno pues ya sabéis dónde estamos y si alguna vez deseáis venir a visitarnos pues podéis hacerlo también agradezco vuestro tiempo y paciencia y ofreceros Javier que si alguien consulta algún detalle más o quiere compartir algo que estamos a disposición yo desde luego para atender no sé cosas igual más concretas que igual hemos vivido y pueden ayudar a otros que todavía no han vivido esto o simplemente el compartir y aprender unos de otros Javier tiene mi contacto y a disposición muchísimas gracias a todos gracias